Compa Compa, que le pareces la morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no, no es de albas a ser mea Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso Como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así no más copas, pero oscuro es la van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me 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 gusta Compa, que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin perro, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a ser mea Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, allá le gusto y a mí me gusta Música Música Compa, que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin perro, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a ser mea Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, allá le gusto y a mí me gusta Música 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 Compa, que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí Música Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin perro, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a ser mea Música Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún bajo como yo actúa Música ¿Qué te va mija? Música Y por la WP viejo Así no marco pa' Pedro, por el lado armado Música A la plebita Música Música No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Música Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Música 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 Compa, que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mi Música Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco, y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación Música Le dije Le dije Voy a conquistar tu familia, que no lo dejas, vas a hacerme ya Me dijo Que estoy muy loco, pero le gusta, que ningún vato como ya actúa Música ¿Qué te va mija? Y por la WP viejo Así no marco pa' Pedro, por el lado armado Música A las plebitas Música No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Música Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Música 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 Compa, que le pareces la morra, la que anda bailando sola, me gusta, pa' Música 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 M recursos Música 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 Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin perro, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así no más con papel, no pones la van armados A las plebitas No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su ansiento brinda como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta Música Música Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan pegándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin perro, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia, que no, no es de albas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así no más con papel, no pones la van armados A las plebitas No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta, son sentorita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta Música Música Compá, ¿qué le parece esa morra? Música La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan pegándola, como baila Me acerco Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin perro, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a hacerme a Me dijo, me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa Música ¿Qué te va, mija? Música Y por la WP, viejo Así no más con papel, no jures la van armado A las plebitas Música No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su ansiento grita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta Música 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 Compa, que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco, y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin perro, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a ser mea Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa Música Que te va mija, y por la WP viejo Así no bajo pa' pedro, pudo y la van armado A las plebitas Música No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su centro grita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta Música 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 Compa, que le pareces la morra, la que anda bailando sola Me gusta, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan pegándola, como baila Me acerco, y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin perro, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a ser mea Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa Música Y este va mi hija Y por la WP viejo Así no bajo papel, oscuro el jabón armado A las plebitas Música No soy un vato, no soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro, me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Música Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su centro brinda como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta Música 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 Y se la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Su cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música Compa, ¿qué le pareces la morra? La que anda bailando sola me gusta Pa' mí, bella Ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas, vas a hacerme Y me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así no más copa, pero oscuro es la van armado A las plebitas A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su centro grita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Y a mí me gusta Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta Pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin perro Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vato Como yo actúa ¿Qué te va, mi hija? Y por la WP, viejo Así no más con papel Y no oscuro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Y pegadito de su mano Mi compañía Y se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Música 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 Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta Pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos... Música Y tú sabes, hey, there's no way now Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way now Something in my body tells me that I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past, there's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way now Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way now Y tú sabes, hey, there's no way now No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía Se la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta, su centro grita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena, ella sabe que está buena, que todos andan negándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia que no lo dejas, vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa Que te va, mija Y por la WP, viejo Así no bajo papel, no pudo es la van armado A las plebitas Música No soy un vato, no soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo Todo, todo, todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta Música 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 Compa, que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan pegándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia, que no, no es legal, vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato, como yo actúa Música ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así no va con papel, no pudo es la van armado No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta, su centro grita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta Música 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 Compá, que le pareces la morra La que anda bailando sola La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan tirando Música 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 ¡Gracias! 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 A las plebitas ¡Chao-chao! No soy un vato que tiene el aro Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mi me gusta Música Música Compa, que le pareces la morra, la que anda bailando sola Me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena, que todos andan pegándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin perro, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a ser mea Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mi me gusta Música 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 Compa, que le pareces la morra, la que anda bailando sola Me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena, que todos andan pegándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin perro, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a ser mea Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Música Y este va mi hija, y por la WP viejo Así no más con papel, no pones la van armado A las plebitas Música Música No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Música Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su centro grita como modelo Música Sus ojos, desde el principio me enamoraron, ay a le gusto y a mi me gusta Música 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 Compa, que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena, que todos andan pegándola, como baila Me acerco, me acerco, me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin perro, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a ser mea Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa Música Y este va mi hija, y por la WP viejo, así nomás con papel, oscuro es la van armado A las pleguitas Música 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 Y en la creyó que al pasar fui yo, su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo, sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mi me gusta. Música Compa, que le pareces la morra, la cana bailando solo, la me gusta pa' mi, bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin perro, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que no, no es real, vas a hacerme a... Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa. Que te va, mija, y por la WP, viejo.